Y por fin tenemos noticias sobre lo que podría ser el primer título de Dragon Ball para esta Next Gen de consolas Aunque solamente de momento se ha nombrado a Playstation 4 como consola Next Gen Porque sería un título que aparecería también en Xbox 360 Playstation 3 Pero de Next Gen solo tendríamos Playstation 4 Esta información la hemos podido conocer a través del número, el último número de la revista V-Jump Que informa de un nuevo Dragon Ball a cargo de Nanko Bandai para Xbox 360, Play 3, Play 4 Por tanto, primero de las nuevas consolas, como ya os digo, este artículo confirma villanos clásicos como Vegeta, Freezer o Cell Además también nos encontraremos con nuevos varios escenarios Desde el clásico desierto de rocas a incluso una cámara del tiempo y una ciudad futurista También se han podido ver en esas páginas los nuevos efectos para las técnicas más potentes de esta increíble saga Que todos recordamos desde nuestra infancia La verdad es que no hay muchos más detalles acerca de este Dragon Ball New Project Que es el nombre provisional que recibe el título De momento pocos detalles tenemos Desconocemos por supuesto su fecha de lanzamiento Veremos cuando nos dan más información ¡Suscríbete al canal!